Estamos con Valentina Díez, jugadora de Ferro. Ferro acaba de perder con Boca 3 a 0. Bueno, Valentina, ¿qué análisis hacé de este partido? La realidad es que veníamos teniendo partidos muy buenos. Quedamos primeras de la zona. Estamos jugando en equipo, estamos jugando bien. Hoy quizás por momentos no alcanzó. Pero bueno, la verdad que igual muy contentas con el torneo de equipo. ¿Con qué te quedas de este partido? No, creo que por momentos fue muy positivo. Tuvimos baches. Hay que tratar de quedarnos y tratar de sostener eso en los momentos que lo hacemos bien. Bueno, ahora se viene el Metropolitano. ¿Con qué objetivos los encaran? Y la realidad es que queremos quedar, obviamente, lo más arriba posible. Seguimos trabajando para eso y creo que estamos cada vez mejor. ¿Cuánto sirve de lo anímico esta actuación en esta Copa? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto sirve desde lo anímico la actuación que tuvieron en esta Copa llegando a la semifinal? Mucho, la verdad que mucho. Estamos trabajando en equipo muy unidas. Así que creo que eso va a servir para lo que se nos viene más adelante del Metropolitano. Bueno, Valentina, muchas felicitaciones por esta Copa y a seguir con los éxitos en el torneo que se avecina. Bueno, muchas gracias.